Freddy Sánchez, candidato a la alcaldía de Montería, no cuenta por el momento con el respaldo pleno de la coalición. Al Consejo, Montería está lista para más, a pesar de que esta colectividad aparece el partido Alianza Verde, que fue el encargado de darle el aval para oficializar su inscripción, tras no alcanzar el número mínimo de firmas requeridas para ser avalado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Dentro de las coaliciones se llegan a algunos acuerdos internos. Hoy logramos coincidir en el tema del Consejo. No descartamos, no se descarta pues que en el transcurso de estos días se llegan a unos acuerdos. La política es de acuerdos y estamos en los procesos. De todas maneras, Freddy Sánchez es un candidato del partido Alianza Verde. La coalición del Consejo es una de Alianza Verde y dignidad. Y no se descarta pues que mañana pasado tengamos los acercamientos. Estamos muy cerca, estamos mirando a ver hasta dónde evoluciona. No descartemos nada, todo está por darse. Esperamos que vamos a llegar al feliz término de estos procesos. Lo importante es que si hay entre Alianza Verde y dignidad y compromiso, unas identidades regionales, locales, porque hay que ser específicos, hemos llegado a unos acuerdos regionales y locales, entonces vamos a avanzar para que en el camino logremos consolidar otras fuerzas. Acá surge una interrogante sobre qué pasará con los candidatos verdes que conforman esta coalición al Consejo, pero que apoyen otras aspiraciones a la Alcaldía. ¿Estarán incurriendo en doble militancia? El paso sería llegar a algunos acercamientos. No hay acuerdos definitivos hoy. Eso está bien claro y definido. No hay acuerdos, pero pueden haber diálogos de acercamiento, como es normal en toda la política, la política dinámica. Lo que sí queda claro es que no todos los verdes están con Sánchez, por divergencia en sus criterios, y menos los que están abrazados con el partido dignidad.